El senador Héctor Acosta estuvo entregando las llaves del edificio Fantino al director del ITLA, Omar Méndez Lluveres, donde operarán las oficinas de esta institución. Este edificio fue recuperado por gestión del senador. Estuvieron presentes la gobernadora civil Raquel Jiménez y el señor Vladimir Castillo en representación de bienes nacionales. La llave al director del ITLA, mi amigo Omar Méndez Lluveres. Ahí está. Bueno, primero darles las gracias, como se llama, a otro senador de esta provincia, a la gobernadora que también está aquí presente. Darles las gracias a bienes nacionales, que han sido por récord, acudo obviamente por diligencia del senador Héctor Acosta, que fue la gestión de entregarnos, donarnos este local para ser utilizados para el bien de tantos jóvenes, talentos, que quieren estudiar tecnología, que quieren insertarse en un empleo digno, con una inserción laboral que les represente una mejoría de vida y calidad de vida para ellos, para su familia, sus hijos también. Y el día de hoy se están abriendo varias esperanzas, tanto a la comunidad, a los sectores más definidos que tiene el pueblo de Bonao. A partir de hoy empieza el cambio, el cambio de vida, a dinamizar la economía, con muchos jóvenes que se van a preparar en la oferta académica, la mejor oferta académica que tiene la República Dominicana, que más tiene la tecnología, que es el ITLA. El senador Héctor Acosta trabajando por el desarrollo de la provincia Monseñor Noel. El senador Héctor Acosta